y el WhatsApp, porque yo sé que en este momento van a empezar todo mundo a participar. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Además está el WhatsApp, 33, 10, 19, 07, 12, porque vamos a hablar de las distintas formas de secarte con esta tecnología que me parece fantástico y maravilloso, dar a conocer todo esto aquí en Mundo Mujer como primicia. Vienen con nosotros Carlos Curiel y Mariana Curiel. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, bien, gracias. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por compartir. Dry Me. Así es. Es secado novedoso definitivamente para el rostro, para el cuerpo y para lo que requieras en el hogar. Pongan por favor radiomujer.com.mx para que lo puedan ver en cabina. Las distintas tecnologías de las cuales van a platicar en cuanto al secado. Y hablo efectivamente de cuando te bañas, después de hacer ejercicio, de cuando estás en la limpieza, de cuando limpias tu rostro. Hay nuevas tecnologías. ¿Por cuál comenzamos? ¿Por qué? Miren, di los teléfonos. De una vez les digo, entre las que se comuniquen en este momento, se van a regalar 10 toallas a la audiencia. 10 toallas de Dry Me aquí en Mundo Mujer. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Además está el WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Qué fantástico secado el día de hoy en tecnología que se presenta en Mundo Mujer. Platíquenos, por favor, novedades, ya no es lo mismo, ya no es igual, diríamos así. Pues no, sacamos nosotros este producto, justamente por eso creo que el mundo está cambiando, las tendencias están cambiando y creo que es un producto que es bastante compacto, desde para viajar, para tenerlo almacenado. En cuanto ha secado, la fibra absorbe más que el doble que el algodón. Se seca muy rápido. Es una toalla que al sol, a lo mejor en 20 minutos ya está seca. Entonces, si tú estás, por decir, en playa, en alberca o en lo que sea, tú en lo que te metes, te sales, te metes, te sales, la toalla ya vuelve a estar seca. ¿Cuál es la toalla que hace eso? Pues todas. ¿Todas? Sí, sí, sí. ¡Guau, qué bárbaro! Y tenemos diferentes tamaños, pues para diferentes ocasiones, ¿no? Es para grande, para el cuerpo, para el uso diario, más pequeñas como para cuando vas al gimnasio, algunas como para puro secado de cabello, que también la otra toalla es muy pesada. Esa es también una de las grandes ventajas, características, el peso de la toalla, porque una toalla grande te pesa 250 gramos. Entonces, eso también ayuda para las personas mayores. ¿250 gramos? Sí, no es nada. Para las personas mayores, hemos tenido experiencia de personas que nos han dado las gracias, pues, de conocer el producto. Una ocasión, un señor, te lo acaban de operar de los hombros, entonces, me dice, la toalla, con la toalla normal ya no podía. Y esto, pues, con el peso, pues, no es nada, ¿no? Y conforme lo vas pasando, te vas secando. Ajá, ay, gracias. Bueno, aquí está, está lindísima. Además, tiene una carradera para que la puedas colgar. Está con diseño, muy al estilo mexicano, con colores vivos. Está preciosa. Y dices, esto se moja, pero luego lo exprimes y se seca. ¿Cómo? A ver. No, bueno, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues, platíquenos la tecnología que vamos a vivir todos. Esta hay que más bien dejarla al sol, colgarla, extenderla. Ajá. Se seca sola en una media hora. Ah, ok. Es a lo que voy. Sí. Rapidísimo. Sí, claro. Como cuando van a la playa, que la mamá trae las cinco, seis toallas de los niños, no sé qué, no te hace bulto, a pesar de que esté mojada, no pesa. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, pues, a llevar más toallas, a cargar tu toalla. Porque hay veces que dices, voy de viaje y mejor no llevo nada. Muy bien. Entonces, ahí llevas tu propio producto. Esta es una sección de nuevos emprendedores en moda y estamos presentando esta tecnología. ¿Cómo surge la idea? ¿Y por qué esta preocupación? La idea surgió en un viaje que yo tuve a Mérida, pues, justamente fue algo así, porque estábamos yendo a cenotes, un amigo vivía allá y tenía varias de estas toallas que había comprado. Ajá. Cuando salías de un cenote a cenote, las toallas, cuando salías de un cenote, te ibas al otro, en la motito ya estaba seca. Entonces, llegabas al cenote, salías y ya estaba seca. Entonces, yo empecé a buscar, porque se me hizo buenísimo, muy bueno el producto. Entonces, yo empecé a buscar y vi que no había mucho, no había oferta aquí en México. Entonces, ya empezamos a hacer, pues, las investigaciones de todo. Llevamos un año, año y medio y ya, pues, ya llevamos más de un año que ya estamos, ahora sí, pues, ya bien establecidos y con venta aquí. Fabricándolo. María, el concepto del diseño, el color, dar vida a todo esto. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea. Tenemos ahorita como ocho colores de toalla lisa, más, este, tenemos el beneficio de que podemos estamparlas. Entonces, nosotros hacemos los diseños, tenemos ahorita como 14, 15 modelos, cada mes, cada dos meses estamos sacando modelos nuevos que vengan a la moda. Este, tenemos de repente, ahorita sacamos unas que tienen motitas, entonces se ve más bien como, ay, como pareo para la playa. Está divino. Este, entonces, pues, el chiste es ir a la moda, pero seguir en la línea del producto que queremos meter en casa. Pues, queremos que, aparte de que se lo lleven de viaje, que lo usen en casa también. Este, ahorra mucha agua a la hora de lavarla. Este, obviamente, si en una lavadora normal caben 5 o 6 toallas, aquí puedes meter hasta unas 10 o más. Eso, ya hay un ahorro. Sí, hay ahorro de energía, hay ahorro de agua a la hora de lavarlas y, pues, quitas hasta tiempo. O te es el peso. Sí, claro. Muy liviano. Sí. Sin embargo, te da durabilidad también. Durabilidad, sí, bastante. Tiene mucha durabilidad. Ok. Al ser de un solo color y color claro y al estarla usando, este... No, el color no le pasa absolutamente nada. Este, las pueden hasta atender al sol, no se destiñen. Las que están estampadas no se despintan. Es sublimación lo que tiene. Muy bien. Quiero que me dejen su nombre completo y apellido, por favor. Su edad también, señoras que nos estén participando. Chicas, chicos también que estén participando. Es importante que lo hagan en este momento. Nombre, apellido y edad, por favor, en este momento, para que puedan participar por uno de estos obsequios que son 10, 10 toallas. Definitivamente. Si las podemos mostrar un poquito aquí a las cámaras que nos están enfocando el día de hoy aquí en Radio Mujer. Y hay que sacarlas, por supuesto, las toallas para lucirlas, Carlos. Están divinas. Pues, el modelo. Ahí está. Sí, es tamaño, tamaño cuerpo completo. Cuerpo completo. ¿Esto perfectamente te sirve para asolearte en playa? Sí, claro. Y para uso diario en tu casa, para los viajes, es la de cuerpo completo para niños, para adultos, para todos. En esta ventaja es cuando viajas, pesa menos, nos puede apoyar también en el peso cuando viajamos en el avión. Sí, claro, pues eso la puede, una mujer la puede traer hasta en la bolsa. Hay veces que no documentan maleta, cabe perfectamente y no hay problema. ¿Ese diseño cómo surge? A la mexicana, está súper lindo. Pues, sí, ahorita está muy de moda diseños mexicanos, entonces estamos también. Tenemos bastantes diseños, digo, si a alguien le interesa, también se puede meter a nuestras redes sociales. ¿Cuál son? Y ver, es Dryme MX, Facebook e Instagram. Y, este, pueden ver ahí nuestro catálogo, pueden ver nuestros productos. Y, igual, si quieren contactarme por WhatsApp, al 3322-547489 y les puedo dar informes para ventas. Tenemos ventas para mayoreo, para que la gente venda, o simplemente venta para que cada quien se lleve su producto. Y también tenemos la ventaja de estarlas fabricando aquí nosotros. Nosotros, hemos vendido también para empresas, entonces, porque podemos personalizar tamaños grabados de alguna empresa. ¿De algún evento? De algún evento, exactamente. ¿Iniciales? Bueno, hemos estado patrocinando, hemos estado patrocinando varios eventos grandes, este, que ponen, ya sea, hay un evento donde ponen los nombres de todos los participantes. Entonces, es de las grandes ventajas que tenemos, que podemos imprimirlas con lo que… Lo puedes personalizar. Personalizar, exactamente. Eso está increíble. El diseño que se hace, puede recurrir. Sí. Ustedes tienen la idea de complacer a cualquier persona. Aquí el chiste es que nos escriban, que nos pregunten cuáles, o sea, que nos mencionen qué es lo que están buscando y, pues, buscar la solución más próxima o la que buscan ellos. Muy bien. Bueno, pues, están participando muchísimas personas. Gracias, de verdad, a Margarita Fuentes. Gracias también, por ahí, están participando Landeros, Pati Landeros. Gracias también a todos los demás que están participando, como Lupita Cuevas. Gracias también a… Buenos días. Me adorno también para participar Laura Yanet Olivera, mi edad, 36 años. Qué bien. Gracias al buen equipo de Radio Mujer, por el obsequio también Alicia Lomelí Esparza. Importante dejarnos también su edad. Radio Mujer, en todos los programas, vamos a estar pidiendo nombre, apellido y edad de todos los que estén participando. Es importante por un registro que se está creando en la base de datos. Ahí está. Buenos días, Moni, saludos. María Luisa López, 48 años, perfecto. Muchas gracias. También quiero participar. Verónica Mezcoa, gracias también. Buenos días. Rosario, buenos días. Saludos, Rosario Cisneros, también buenos días. También por ahí está Lupita Camacho. Y bueno, siguen y siguen participando. Bueno, el ama de casa, en este caso, efectivamente requiere también el secado de trastes, el secado de baños, el secado de muchas áreas. Yo estoy viendo distintos tipos de materiales. ¿Hay alguno específico para la madera, para el piso, para diferentes cosas? Pues, realmente nos estamos enfocando un poco más a lo que es el de uso personal. ¿Secado de cuerpo? Secado de cuerpo y traemos otra toalla que es otra tecnología diferente, es otra tela, que esta es nueva. Si le llaman toallas de enfriamiento. Esta es una toalla, son más chicas, es como una tipo bufanda. Esta toalla tú la mojas, la exprimes, la sacudes durante cuatro segundos aproximadamente y la toalla se enfría y dura fría alrededor de dos horas. Entonces, estas toallas son muy recomendables para las personas que están corriendo, que están haciendo deporte constante, porque se mantienen frías y te está refrescando el cuerpo. En este caso, queda frío, o sea, se congela, es como para algún morete, algún dolor. No es tanto frío, también, o sea, no es tanto frío, pero es. Queda como refrescante, te refraja. Ahora en época de calma. Para el calma de calor, para cuando están haciendo ejercicio, es pues un refrescarse constantemente. El rostro, el cuello, la espalda. Sí, sí, sí. Está súper bien. Ya casi nos vamos, por favor, diez ganadores en este momento, díganme diez ganadores en este momento, por favor. Muchísimas gracias. Vámonos con, ok, adelante. María del Rosario Cisneros, Carolina Romero López, vámonos con Margarita Fuentes, Erika Reyes, María Luisa Loera. Van cinco, vamos, otras cinco. Al rato nos volvemos a repetir. María Leticia Núñez, vámonos con Verónica Flores, vámonos con Ana Ávila y dos más, por favor. Con Lupita Rodríguez, al igual que Xochitl Rivera. En el siguiente bloque, los repito con mucho gusto, gracias de verdad. Carlos, gracias Mariana por participar con Dry Me, secado, novedoso en Mundo Mujer. Felicidades. Muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte, regresamos con más. Inteligente y actual, Radio Mujer, eres tú. Comunícate al treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres.